Volvemos a Medellín con Beatriz Rojas. ¿Qué está pasando, Beatriz? Catalina, así es, volvemos a hablar de un caso que no se reduce en Medellín, pese a que las autoridades trabajan diariamente para controlarlo y es el hurto. Resulta que esta vez un taxista fue atracado. Las personas que iban ocupando el vehículo también fueron víctimas de los delincuentes. El atraco se presentó en la avenida de Greif a plena luz del día, frente al Museo de Antioquia, donde según algunos conductores es frecuente que estos sujetos salgan a robar. Aquí están acostumbrados de que abren las puertas y cuñan los pasaderos y lo cuñan a uno, entonces uno no puede hacer nada. ¿Qué dice? No, entreguen todo. ¿Qué tiene que hacer? Entregar todo porque no, lo matan a uno. Los delincuentes aprovechan el cambio de semáforo. Los vehículos se detienen y ellos salen a la vía para atracar al conductor del taxi y a sus pasajeros. Y vemos como hay unos puntos muy críticos en la ciudad, que por favor le pedimos al señor general que utilice todo su pie de fuerza que tiene, todos sus efectivos policías, para que ellos estén vigilando la ciudad. Tras cometer el ilícito, los delincuentes, al escuchar el pito de los carros, huyen del sitio. Hemos conformado un equipo importante con ellos, el gremio de los taxistas para la Policía Nacional y para la autoridad municipal, para el señor alcalde, es un gremio sumamente importante y por eso venimos trabajando articuladamente. Las autoridades le hicieron un llamado a este gremio para que denuncien todos los casos en su contra y así poder capturar a los delincuentes. Desde Medellín, Dubercano, Noticias Caracol. ¡Gremio! ¡Gracias!